¿Qué tal amigos televidentes de Chacra? Aquí estamos en el mercado de Granadero de Cañuelas con una jornada muy fría en estos momentos 4 bajo 0 de térmica, campanas que siguen llamando a negocios y usted tiene la información de los mercados de esta pantalla brillante que crece día a día que está en todo el país más de 9 millones de hogares, países limitrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia y cable operadores de la Argentina Claro TV, Direct TV, Flow y 4.395 vacunas se están vendiendo como comentaba temprano ante una demanda que se encontró con poca oferta y un interés que se manifiesta, yo les diría por lotes especiales en forma contundente hay entre 30 y 50 y hasta 70 pesos por encima de los valores del miércoles prácticamente para todos los renglones sobre todo para la hacienda especial particularmente el novillo y la vaquillona mediana y pesada y la vaca, y la vaca de conserva que hay poca y está muy demandada en líneas generales la plaza tomadora hasta el momento novillo, liviano y mediano con 440, 450, 460, 470 kilos se pagan entre 1.900 y 2.000 con tope de 2.120 y 2.150 por ahí de 4.80, 4.90, 500, 520 kilos 2.120, 2.150 y 2.170 pesos novillitos medianos hasta 390 kilos se venden de 2.050 a 2.150 con tope de 2.280 perdón, de 2.200, 2.280 y 2.300 mientras que por pesados hasta 430 kilos se están vendiendo entre 1.900 y 2.000 con máximo 2.050, 2.100 y 2.170 pesos en vivo y en directo la información del mercado de ganador de cañuelas en la pantalla brillante de Chácara Televisión vaquillona mediana hasta 390 kilos entre 1.900 y 2.000 topes por ahora 2.050, 2.100, 2.120 y 2.150 y por pesadas el límite con vacas que van hasta los 430 kilolotes puntuales a 1.900, 1.950, 1.970 y 2.170 pesos por año hay operatoria en ternero ni macho y hembra liviana si por vaca con más de 430 kilos se paga de 1.450 a 1.600 con máximo 1.650, 1.680, 1.700 pero hay 1.800, 1.900, 2.000 2.100 y 2.160 con quilaje de vaca con textura física de vaca y llana con cerro inferior fundida con papeles hasta china 1.200, 1.220, 1.250 a la buena 1.280, 1.290 1.300 hasta 1.320 pagándose la manufactura del consumo real 1.350, 1.380, 1.400 pesos y lotes de toros a 1.600, 1.700 hay 2.000 pesos pero son livianos pesan 530 kilos reitero sobre 4.395 vacunas anotadas está operando el mercado de Chicago en frío, recupera 3 dólares paga 200 con 75 maíz 149 con 25 en tanto la soja 2 dólares de recuperación la posición septiembre la liaginosa en Chicago 367 dólares por tonelada nos reencontramos 9 y cuarto con el cierre para todo el país más de 9 millones de hogares para Chacra Televisión Alejandro Canepa hasta luego y gracias